El volantial del que vive el amor se secó otra vez La sensación de infinito vacío surgió después Y las canciones que de niño ya cantaban De la hielo caería Vivo en un mar de recuerdos de ti Cruzó la línea que marca la ley Dando la espalda a los sueños que no conseguí Y sigo aquí El si llevo mi triunfo a vivir con él ¡Joder! Nunca vi yo pero vaya por Dios Él llegó que viene Él abre latas el destino ¡Sei tu amigo y planeo! ¡Vamos! ¡Vamos! No me deja respirar Vuelves a comerme el tarro con la historia del trabajaría Ya te he dicho mil veces que no, no me podrás cambiar Y si, si te gusta, vente, si no, me puedes dar Que yo me quedo con el rock and roll Si yo me quedo con el rock and roll La mierda de las heridas no conseguirás avanzar Que dura que es la partida cuando te toca y dispararía Te he dicho mil veces que no, no me podrás cambiar Y si, si, si te gusta, vente, si no, me puedes dar Ya siempre vientas, excusas, halagos No me atraparán esta vez Solo quiero despertarme y de todo Y de todo ser el viajero Poder tocar el cielo Y en la oscuridad ves solo amanecer Cada vez que me despierto y te veo sonreír Ya con eso me alimento No es fracaso si lo intento y logro conseguir Que comprendas lo que siento Reproches, disputas, no conseguirás destruir Mi vida, mi aliento, me llevo tan dentro Quiero ser el viajero, poder pisar el suelo Y en la oscuridad ves solo amanecer Solo quiero despertarme y de todo Diferente, quiero ser el viajero Poder tocar el cielo Y en la oscuridad ves solo amanecer Ves solo amanecer Y en la oscuridad ves solo amanecer Y en la oscuridad ves solo amanecer Y en la oscuridad ves solo amanecer ¡Suscríbete! 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 Y tú, buscando siempre a esper emprestación ¡Jamás oíste a una sirena cantar! Tu voz resuena en mi cabeza Dejando progresar Lo habías olvidado Recomendré una nueva canción, pero esta vez en la letra ya no estarás tú. Y tú, buscando siempre estrellas de acción, jamás oíste a una sirena cantar. Y tú, le suena mi cabeza, dejando promesas, llegas tarde nena, ya no hay mar. En fin, todo el mundo ha aportado cada uno lo que puede para sacar esto adelante. Entonces, quiero que le deis todos un aplauso a todos los patrocinadores que se lo han currado muy grande. Y bueno, Mateo va a decir unas cosas. Buenas noches. En primer lugar, quería agradecer a los chicos de Actón, que han decidido salir a los actos culturales que se hagan durante el verano en Calabaca, que son seguidores de Vaca Pop. Y nos dan un saludo a todos, yo saludo y a ellos también. Y nos dejan el mensaje de que tenemos que hablar con ellos y estar con ellos. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Gracias.